Muy bien, primer día de pretemporada para Itusengo. Tenemos a Bruno Volpi en su segundo ciclo en el verde. Bueno, Bruno, imagino con la expectativa alta, un regreso al verde deseado por todos los hinchas. ¿Y cómo te sentís vos hoy en el primer día de pretemporada, ya con el objetivo de la primera vez por delante? Hola, Nabu. Bueno, saludos para todos primeros. Feliz año. Y nada, con muchísimas ganas de estar acá, la verdad disfrutando mucho. Son recuerdos muy lindos los que tengo acá. Cada vez que entro, además la cancha como está, el club como está, la directiva como está haciendo las cosas. Los chicos me recibieron muy bien. Así que la verdad que estoy muy contento de haber vuelto. Estoy muy contento de haber vuelto en un buen momento para poder jugar y para poder rendir. Así que nada, buscar poder aportarle a Damián y a Itusengo, a Miranito Barín. Bueno, hiciste, bueno, varios goles en el ascenso que fue de la D a la C, jugaste esa temporada también en la C, después pegaste un salto en tu carrera y hoy te encontrás con un Itusengo en la B metropolitana y también aspirando, ¿no?, con el deseo de todos los hinchas de ser nacional. ¿Qué objetivos se van a plantear? Si pudieron hablar algo hoy con el cuerpo técnico y, bueno, ¿para qué está Bruno Golpi en este Itusengo? No, a ver, hoy el cuerpo técnico lo que nos dijo principalmente, nos planteó el tema de la pretemporada, lo que quiere, lo que vamos a buscar. Vamos a buscar a ser protagonista, creo que con humildad y con mucho laburo, pero hacer las cosas bien, proponer nosotros y trabajar para estar afiladitos sobre eso. Después, yo particularmente vengo con muchísimas ganas de sumar, la verdad que quiero aportar lo mío, sé que vengo a, lo que vengo a hacer, sea el club al que llevo, estoy muy tranquilo con eso, estoy muy contento de estar acá y, nada, trabajar día a día para poder estar cada día mejor, para que nos vaya de la mejor manera a todos. Bueno, se sorteó el Fistur, también está la Copa Argentina por delante, el partido con Defensa y Justicia, muchos objetivos por delante, ¿cómo es la categoría? ¿Cómo es hoy la primera vez? A ver, la veo muy competitiva, veo que va a ser un año muy duro, empezamos en Cañuelas allá, tengo recuerdo de Cañuelas en la C, nosotros también estamos en la C, sé cómo son esos tipos de partidos, imagino que será similar, pero bueno, creo que vamos a depender más de lo que podamos hacer nosotros que de lo que corresponde a la categoría, creo que tenemos jugadores de mucha categoría, creo que tenemos un muy buen grupo, un lindo plantel y que vamos a poder enfrentar la pelea por la categoría de buena manera. Después, en cuanto a la Copa Argentina, la verdad que todavía no lo planteamos, sí sabemos que está, sí sabemos que es una responsabilidad muy linda, pero bueno, hoy primer día, planificamos y nos comentaron un poquito de cómo iba a ser la pretemporada y a eso estamos, día a día, mañana un día más, hoy nos va a dar un poquito, mañana nos va a dar un poquito más, y bueno, pasito a pasito para de acá a un mes más o menos poder estar de la mejor manera y de la mejor manera competitiva posible. Bruno, bueno, lo mejor para este año, para lo que se viene y el mensaje que le quieras dejar a todos los hinchas de Itusengol. Yo siempre repito lo mismo, de nuestro lado vamos a dar lo mejor de nosotros, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder dejar Itusengol lo más alto posible, ojalá nos alcance para lo que todos queremos y bueno, de este lado nosotros podemos comprometernos con sacrificio, podemos comprometernos con la camiseta, con el escudo y con dejar todo lo que de nuestro lado sea posible. Después el resto es fútbol, pero de nuestro lado vamos a dejar todo para dejar verde lo más alto posible. Muy bien, hasta ahí la palabra de Bruno Volpi en este primer día de pretemporada.